Buenos días, José. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación. De nada. La crisis que estamos viviendo, digamos, no solo es donde está el Congreso, donde está el Poder Ejecutivo y, digamos, la gente que está en la protesta, sobre todo fuera de Lima. En este momento, como observador de fuera, ¿cómo estás viendo lo que está sucediendo y cómo poder encontrar algún tipo de camino para que reencauce y lleguemos a un camino en el cual reencauce lo que es el camino del Perú, ¿no? Porque es lo que siento que ahorita estamos como trabados en discusiones, pero todo se encuentra en suma cero. Sí. Qué bueno que lo plantees de esa manera. Digo, bueno, porque ha habido mucho tiempo dedicado al tema, por ejemplo, del consumo de alimentos en el Congreso, alfombra, relojes, que todo eso es importantísimo, ¿no? Porque cualquier, digamos, utilización del recurso público es importante, sin duda, ¿no? Pero lo que hemos dejado de lado es la agenda central, la agenda que nos debería tener, digamos, en mayor estado de concentración en este momento, que es salir de esta crisis. Crisis que tiene un componente o que en parte es coyuntural, pero que también tiene componentes estructurales, ¿no? Es decir, cosas que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo, ya décadas. Bueno, por no hablar de toda nuestra historia republicana, donde algunas cosas nunca se compusieron y así estamos, pero ya, digamos, hablemos de lo cercano. Son décadas ya de debilitamiento institucional constante, a pesar de los aparentes éxitos económicos de nuestra economía, que se han mantenido estable, que es cierto, ¿no? Con decisiones que en su momento creo que fueron buenas y se tomaron oportunamente. Pero hemos llegado, digamos, a este estado de crisis y ahora tenemos, para empezar, que salir de la parte coyuntural de esta crisis, ¿no? Que es, que tiene que ver exactamente con la decisión y además tomar la decisión sobre el adelanto de elecciones, pero con reforma política mínima. Porque que la presidenta, como algunos piden a gritos ya, renuncie o sea vacado, como sea, que deje el cargo, no es una solución por sí misma. O sea, se necesita realmente avanzar en una reforma política mínima que, cuando menos, creo yo, ayude a mejorar la calidad de la representación política. Que es, digamos, en el caso del Congreso, esa es su crisis esencial. O sea, es una crisis de representación política. Y en el caso del gobierno, bueno, todo además está afectado, porque este proceso de debilitamiento ha arrasado con partidos que mínimamente no tengan condiciones razonables para llamarse tales o para merecer ser llamados partidos políticos u organizaciones políticas, ¿no? Y esto se refleja no solamente en el gobierno, sino inmediatamente en el Congreso, por ejemplo, donde tenemos un Congreso que ya parece inviable dividido en 12 grupos parlamentarios más los no agrupados son 13 grupos. Lo que genera no solamente problemas políticos, que es lo principal, sino también estos problemas administrativos en parte tienen que ver con esas cosas. Y en el caso del gobierno, pues venimos hace años como timbeando con el gobierno a ver qué cosa va saliendo. Eso no puede ser. Entonces, pero la base es la estabilidad de nuestro sistema político que no ocurre porque no hemos hecho las reformas que deberíamos hacer. Y porque creo, sinceramente, porque ya es tiempo de que las peruanas y los peruanos darnos con sinceridad, ¿no? El autoengaño hace mucho daño, ¿no? Sinceramente... No necesitamos congresos, partidos, ni nada. ¿Cuál es el... No, claro. O sea, nos... Claro, este... Fantaseamos sobre lo que somos, ¿no? Y no somos sinceros en decir realmente qué es lo que realmente somos, ¿no? O sea, somos un país que en este momento, bueno, tenemos narcotraficantes, tenemos taladores ilegales, tenemos mineros ilegales, tenemos tratantes de personas, corrupción por todos lados, país de corruptos, el chip de la corrupción está metido en nuestra cultura, ¿no? Yo siempre digo, ve al diccionario de la Real Academia Española y busca la palabra pendejo, donde en un país significa joven, en otro bobo, etcétera, y hay una cuarta acepción. Perú dice ahí, Perú, astuto y taimado. O sea, el que es vivo y a la vez se hace el bobo. Eso somos. Entonces, hay que erradicar de nuestro chip cultural, de colectivo, ese germen de la corrupción que tenemos. La corrupción es la pandemia central, la enfermedad central de nuestra sociedad. Si quieres una revolución, combate la corrupción, eso es, ¿no? Entonces, y esas cosas somos, pero hay que reconocerlo y hay que enfrentarlo, ¿no? Entonces, creo que por ahí estamos... Claro, pero digamos, ¿pero ahí quién le pone el cascadero al gato? Porque si se pone... Si hablemos de, los que tienen que hacer los cambios y los que son responsables de la reforma, son trece grupos separados, que cada uno no está pensando en el país, entonces, esta reforma va a ser inviable siempre. Bueno, por eso, hablando de fantasías, claro, es difícil, pero hay que hacer cosas. Por ejemplo, ¿no? Cada elección nos cuentan el cuento de que no votes en blanco porque eso favorece a no sé quién y no sé cómo. Bueno, yo he llegado en esta etapa de mi vida, a mí qué me importa, ¿no? No importa que cueste 12 millones o 20 millones en total, lo que perdemos a la larga es más, al final, ¿no? Entonces, si a mí nadie me ofrece, ¿no? O sea, si yo no recibo una buena oferta política, oferta política no digo individual, sino en general, ¿no? Pues voto en blanco. El día que se deba anular las elecciones, porque la gente ya está harta de la clase de política que se hace en el Perú, entonces vas a ver cómo las cosas empiezan a cambiar, ¿no? O podrían empezar a cambiar. O sea, tenemos que ir a soluciones radicales. La presidenta, por ejemplo, anteayer, ha anunciado que va a ir a Puno, en estos días, hoy, mañana quizás, y que va a lanzar desde ahí una especie de gran programa, ¿no? De... Cuche regional Puno. Claro, ¿no es cierto? Cuche regional Puno. Y el Braem, ¿no? El Braem son varios punos, o Puno más. Las poblaciones del territorio que hemos delimitado como Braem son de los más pobres. Tienen toda clase de necesidades y carencias. y seguimos manteniendo una zona como el Braem, ¿no es cierto? ¿no? Este, bajo régimen militar policial. Que casi tiene... No. Cuando, cuando... la solución finalmente nunca va a ser militar policial. La solución ahí es económica, social y política. O sea, tienes que empezar a atender, a darle a las poblaciones del Braem aquello que hace años, décadas, necesitan, pero urgentemente, hablamos de salud, de educación, de conectividad, ¿no? ¿te das cuenta? Entonces, apuno ya, ¿por qué? Porque los cuneños están destacando como un sector de nuestra población que se está movilizando más en esta época de crisis, ¿no? Arrastrando una cantidad de fallecidos en estas movilizaciones, cosas todas que se tienen que aclarar, por supuesto, una por una. ¿Pero y qué hay de, por ejemplo, del Braem? Si quieres hacer algo así, esa es la oportunidad, ¿no? Claro, digamos, hoy día la República saca que hay 65 capos y clanes de la droga operando en ocho regiones del país. Imagínate. O sea, de narcotráfico. Estamos hablando de problemas, claro, muchísimos más grandes que desgraciadamente por la coyuntura se están atendiendo, pero uno de los problemas que también arrastramos es la famosa reforma policial. Los policías, desgraciadamente, han sido protagonistas y son protagonistas durante estos protestos por un, digamos, mal manejo de la crisis. Eso también es difícil... La policía arrastra su propia crisis que también es antigua. que no se va a solucionar rápidamente. Entonces, felizmente es un cuerpo profesional digamos que tiene un nivel importante de profesionalidad. Lo que pasa es que no tiene los recursos necesarios y también, digamos, hay, ¿no? De corrupción y cuanto hay, ¿no? Entonces, de 10 policías, uno que se corrompa ya desprestigia todo el cuerpo policial, ¿cierto? La mayoría de policías no tienen interacción o una cantidad importante de policías no tienen interacción con la gente. Desarrollan sus actividades en oficinas, en centros, digamos, que tienen que ver con las operaciones policiales y son importantes. No están, no tienen, no hay posibilidad de que se corrompan, ¿no? El problema es que hay, digamos, algunas zonas, islas de la policía donde sí hay corrupción y hay que controlarla. Pero en general, como tú bien has dicho, la policía necesita una reforma profunda. Para eso nosotros dejamos, pues, ¿no? Un plan de fortalecimiento y modernización de la Policía Nacional del Perú. Que no es un plan Sagasti-Eliche ni gobierno de transición y emergencia, no. Es un plan que la policía desarrolló en 2017, que se llamaba el Plan Mariano Santos al 2030, lo conocen como MS-30. Entonces nosotros, dentro del marco de la promesa que hizo el presidente Francisco Sagasti cuando inició su gobierno, desarrollamos, o sea, actualizamos ese plan con la policía, ¿no? Le añadimos un componente más que tenía que ver con derechos humanos, que ellos ya lo venían trabajando, no fue tampoco una novedad, pero se afirmó ahí y dejamos este plan sobre, en cuyo debate participaron cerca de 100 organizaciones, incluyendo organizaciones de ex-policías, derechos humanos, todo, todo. Entonces, este plan que además vino con previsión presupuestal y que para una primera etapa necesitaba unos 350 millones, que no hay que caerse para atrás, el presupuesto de la policía son como 11 mil millones, o sea, si es posible, ¿ya? Si es posible, además hay que hacerlo, ¿no? Porque hay, digamos, elementos que la policía no tiene. La policía en principio no es infinita, es decir, la peruana ni la de ningún país del mundo, siempre faltan policías. En segundo lugar, no trabajan todos al mismo tiempo, porque unos tienen que dormir mientras los otros trabajan y además hay otros que no desarrollan, no trabajan, por ejemplo, en control de disturbios. Ese es un gurú, ese es un cuerpo especializado, ¿no es cierto? El disturbio puede ser que les falte algo, de repente les ha faltado entrenamiento, ¿no? Hemos visto por lo menos un caso, que es el caso del disparo este cercano, que hay, digamos, evidencia, lo hemos podido ver todos, ¿no? Dispara muy, eso no se hace, o sea, todos los policías que manejan este tipo de armas disuasivas saben que no se hace un disparo a esa distancia, ¿no? Y al cuerpo, como hemos visto, por supuesto, está en investigación, ¿no? Ni tú ni yo podemos saber realmente finalmente, aunque parece evidente que fue, está clarísimo, bueno, igual hay que investigarlo, pero digamos, eso no se hace, eso se dispara, hay reglas, reglas técnicas y reglas también escritas sobre el uso de la fuerza, entonces algo está pasando ahí también, ¿no? Que hay que corregir, pero en general necesitamos ir a una reforma profunda de nuestra policía y el plan ya existe, ¿no? Y para quienes no les guste por cualquier razón, no es el plan Sagasti-Eliche, no, es un plan de la Policía Nacional del Perú para la Policía Nacional del Perú y que debería desarrollarlo la Policía Nacional del Perú, por supuesto, con el apoyo siempre de quien encabeza el sector, es decir, el sector interior, eso es, y ya tiene previsión presupuestal y ya se debería haber iniciado, pero no se ha avanzado casi nada, nada, entonces hay que avanzar en ese plan, ¿no? que acá pues viene un nuevo gobernante con sus planes, llega un nuevo alcalde con sus planes, llega un nuevo ministro con sus planes y eso nos hace mucho daño, mucho daño, por ejemplo, ayer he visto un ejemplo chiquitito, ahí el alcalde Carlos Brusa publicó una noticia de su municipalidad en Surco donde ha inaugurado un parque que es importante y reconoce y además invitó al alcalde que lo gestó a su antecesor, ¿no? antecesor y lo puso en la placa, eso es, de eso se trata, no se trata de que yo vengo, borrón y cuenta nueve, el otro no existe, soy yo acá con mi plan, así es como se hacen las cosas, ¿no? Sí, y yo no hablo con Carlos Brusa hace un montón de años, o sea, no es que me haya puesto de acuerdo con él para hacerle publicidad, sino que son cosas, pequeñas cosas, ¿no? Realmente impactantes, ¿no? El otro día, a pesar de cómo se refiere él a quienes hemos sido parte del gobierno de transición y al presidente Sagaste, que yo creo que está equivocado, creo que un día cambie de opinión, el alcalde de Lima el otro día ha lanzado, ha lanzado un programa de emergencia alimentaria que realmente me ha parecido poco menos que espectacular, ¿no? Y yo le escribí ahí y todo, bueno, entonces, en el tweet, tenemos que pasar a otro nivel de diálogo y encuentro entre peruanos, pensamos distinto, ¿no? Pero salvo pues que se trate de, no sé, de alguien que comete delitos, bueno, que es inaceptable en todos los casos, tenemos que dialogar, tenemos que dialogar entre peruanas y peruanos, ¿no? Y eso es lo que está faltando o sea, cómo de crear, digamos, un espacio para un diálogo razonable para salir de esta crisis también. Claro, una de las cosas es, digamos, los puentes, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿usted ha podido revisar el protocolo que ha presentado el Ministerio del Interior a los periodistas y cómo ubicarse, qué hacer? O sea, digamos, en vez de crear puentes, cierra puentes. Sí, este, me preocupa un poco, para la policía siempre ese es un problema, y lo dice, no porque le tengan fastidio o molestia a los periodistas, sino que son, claro, ustedes lo ven de otro modo, ¿no? Y sobre todo cuando están ahí en la calle, los que están en la calle, ¿no? Se arriesgan, ¿saben que se arriesgan, que pueden salir heridos? No solamente por los policías, cualquier cosa les puede pasar ahí, como a todos, ¿no? Pero los policías piensan mucho en los medios de comunicación, dónde van, dónde cuidarlos, qué sé yo. Yo creo que la intención no ha sido mala, ¿no? Pero como que no ha caído bien en este momento, quizás no era el momento, no sé, quizás se, no sé, se debió promover una reunión con medios de comunicación, pero no creo que haya sido mala la intención. Se dan cuenta, o sea, estamos tan, los ánimos están tan exacerbados que cualquier cosita, ¡pum!, enciende un conflicto. ¡Ah, la policía, cuando uno quiere a los medios, dicaduras, ¿no? Bueno, no es tanto así. Se pueden cometer errores, quizás no era el momento, ¿no? Pero no es eso, o sea, lo que pasa es que, a ver, mi impresión es que la presidenta de la República, bueno, cuando ella empezó, reaccionó aparentemente rápido y eso tuvo como consecuencia felicitaciones, aplausos de muchos sectores, ¿no? Bien, bien, presidenta, no sé qué. Está bien, y después ha seguido reaccionando, pero no va completando. Es decir, o sea, es como que se quedara ahí. En esto hay que avanzar un poco más. Por ejemplo, aquel mensaje que dio al Congreso, casi un ultimátum, presentando un proyecto de ley adicional, etcétera, etcétera, bueno, casi un ultimátum digo porque el ultimátum hubiese sido, bueno, si no me tendré que ir, ¿no? Ese hubiese sido un ultimátum. Claro que, por supuesto, hubiese sido, es una carta demasiado arriesgada, ¿no? Porque yo básicamente sí creo que si ella se va en este momento renunciando, la, digamos, las condiciones de inestabilidad van a aumentar, ¿no? En el país, de incertidumbre, etcétera, ¿no? Pero, por otro lado, creo que también tienen que cambiar la política del gobierno para enfrentar esta crisis. Por ejemplo, hay que dar cuenta de cada una de las personas que han fallecido. Probablemente, yo no creo que la Presidenta de la República, ni el Ministro del Interior, ni el Ministro de Defensa, hayan dado la orden de, ¿saben qué? Salgan, salgan y échenles balas. Eso no existe. Ni siquiera el Comandante General de la Policía o el Comandante General o el Jefe del Comando Conjunto o los Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas. Van y cumplen su misión. ¿Cuál es la misión? Ya vean, el caso de la Policía es mantener y restablecer el orden interno y la seguridad pública. En el caso de las Fuerzas Armadas es apoyar a la Policía en esa tarea, pero ya se ha dicho mil veces las Fuerzas Armadas no están preparadas para hacer ese trabajo. Tienen entrenamiento militar para la guerra o para situaciones de guerra, de conflicto. Tienen unas armas enormes con unas balas más grandes que atraviesan dos cuerpos. Entonces, es otra preparación. Ahora se acaba de aprobar un protocolo sobre uso de las Fuerzas Armadas que lo han publicado creo por Resolución Suprema, creo que ha debido ser decreto supremo, pero yo ya no hago cuestión de Estado por nada de esas cosas porque ya no pasa nada es el mismo efecto porque la Policía tiene el suyo su ley con su decreto supremo que es su reglamento sobre el uso de la fuerza. Entonces, esa es la misión. Pero claro, o sea, a ver, el Ministro no está en el Teatro de Operaciones, ninguno de los ni el de Defensa ni el de Interior. El Comandante General de la Policía tampoco está y no debe estar, está en el centro donde se reúne el alto mando de la Policía Nacional monitoreando las operaciones, ¿no es cierto? Es más, los jefes de las grandes unidades no necesariamente están en el Teatro de Operaciones, depende, depende de la operación. Quienes están son otros oficiales que están distribuidos a cargo de diversos grupos que participan en la operación. no todos los policías que participan en la operación son policías especializados en control de disturbios porque si la cosa crece como ha crecido acá pues no hay suficientes. Entonces probablemente los que ustedes ven en las primeras filas son policías de la Unidad de Servicios Especiales, especialistas en control, pero los que están más atrás no, son de otras unidades que están apoyando a la UCI porque no hay más personal. Entonces todo eso es así. No es tan fácil porque dicen no, que la policía, porque no, no, que la policía, no es tan sencillo. Un ejemplo, usted no manda a la UCI al bombo, o sea, a tomar a 193 detenidos en la Universidad de San Marcos sin una orden detrás. O sea, tú no tercerizas en la policía y en el gobierno. Lo de San Marcos se tiene que investigar el modo como lo han hecho porque claro, yo lo que vi, porque yo no sé más de lo que ustedes saben y lo que sé, lo que apareció en la televisión. La tanqueta estaba tratando de derribar la puerta y al final entraron por la otra y que es donde destruían la puerta. Después se vio algunas expresiones racistas y cosas inaceptables en esta época, en este tiempo y en todo tiempo por supuesto, pero más aún ahora donde estas cosas ya están claras. ¿La Fiscalía? Perdonen, pero la Fiscalía acompaña a las detenciones. Bueno, a ver, a ver, a ver, cuando la policía estima en un estado de emergencia, recuerden que estamos en estado de emergencia, debe haber Fiscalía, debe haber Fiscalía, lo que pasa es que a mí me cuesta un poco decir, o sea, dar como consejos al actual Ministro del Interior habiendo sido yo Ministro del Interior porque uno puede pensar uno se cree el mejor Ministro del Interior de la Historia y no, no es así. Cada quien en sus circunstancias. Yo no estoy en los zapatos del Ministro actual y yo no sé qué escenario tiene debajo, qué escenario real y cómo lo percibe. Entonces, yo eso lo tengo que respetar como también exijo respeto a las decisiones que en su momento yo tomé y a los escenarios que yo tenía que evaluar para tomar decisiones. Pero bueno, pero lo cierto es que sí hay que investigar qué pasó por lo menos para corregir porque estas cosas no deben ocurrir. Yo temprano, temprano, digo, en una entrevista me preguntaron si la policía podía entrar a la Universidad de San Marcos en una entrevista y yo dije sí, por supuesto que puede entrar estamos en estado de emergencia. No, que la autonomía no es mentira. Todos podían entrar. La inviolabilidad de opinión estaba suspendida, no desaparecida pero sí suspendida, no mediatizada por el decreto de insauración del régimen de excepción en estado de emergencia y podían entrar. el tema es cómo entraron. O sea, yo no dije entre, deben entrar. No, sí pueden entrar. Una opinión de abogado, más que de ex ministro de abogado. Y bueno, presionan, van sobre la puerta esta con la tanqueta y entran por la otra fácilmente. Detienen a todas estas personas, los ponen contra el piso. Bueno, yo creo que fue exagerado, a alguien se le pasó la mano ahí, ¿no? Y por lo menos, si no, yo no creo que se haya llegado hasta la comisión de un delito, pero sí hay que darles un jalón de orejas, pero así de esos, a los oficiales que han permitido que esto ocurra, pues, ¿no? Y me imagino, yo presumo, me imagino que en la policía ya les jalaron las orejas. Pero claro, no se dice porque eso es un poco complicado a veces, ¿no? Pero estoy casi seguro que ya recibieron su tremendo jalón de orejas, ¿no? Que esas cosas no pueden ocurrir de esa manera, ¿no? Así es. José Eliche, ex ministro del Interior, estuvo con nosotros. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias también por la invitación. Gracias.